Los Pérez, ministro de Economía, y Dooh-Hyung-An, ministro de Comercio, Industria y Energía, ambos de Corea del Sur, firmaron la Declaración Ministerial Conjunta para la adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre Corea y los países de Centroamérica. Con esta firma se anuncia la conclusión de las negociaciones entre ambos países, con lo que Guatemala resulta beneficiado. Según indicaron las autoridades guatemaltecas y surcoreanas, reconocieron el papel en la promoción del comercio y la inversión que fortalecerá las relaciones económicas entre ambos países. Durante el 2022 se registraron exportaciones por 163 millones de dólares hacia Corea del Sur, mientras que las importaciones ascendieron a 390 millones de dólares. Los 10 productos que lideran las exportaciones guatemaltecas hacia la República de Corea son el ferroníquel con 43%, el café con el 39%, el banano con 5%, aluminio con un 3%, níquel con 2%, al igual que el cobre y baterías eléctricas, el plomo, algodón y cartón corrugado representan el 1%. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.